ah caray hola no los vi llegar chicos cómo están vamos a empezar con el vídeo de hoy en sí quiero hablar de algo que siento que es importante porque me gusta a mí cuál es la diferencia entre mercado libre y wish yo sé que les ha pasado que en algún momento les apareció un anuncio salvaje probablemente en facebook tanto como a mí donde decía que en wish podrías adquirir un producto a un precio súper súper accesible y bueno mientras les explico vamos a abrir unos paquetes de algo que pedí en mercado libre con algo que pedí hace unos días en wish por cierto quería enseñarles también lo difícil lo problemático que fue esperar a que llegara la lámpara o sea este paquete ahí les enseño a punto de empezar a grabar un pequeño vídeo muy cool que en un momento ya les estaré explicando mi mamá escondió agarró guardó el último paquete y no lo podemos encontrar mi papá y yo eso significa que mi mamá bien podría trabajar para el fbi para la silla o podría ser una ninja encubierto o algo así algo extraño no buscamos en toda la casa y no podemos encontrar el paquete qué tipo de mamá es esa lo sé una mamá normal todas las mamás tienen esa habilidad no lo encuentro cómo puede ser posible que no encuentre un paquete grande no amarillo pollo va seguir buscando continuamos lo peor es que ahora mi papá me dejó solo en esta misión de buscar el paquete si dos hombres no pudimos ahora imagínense uno y luego yo que realmente estoy ciego y luego me faltan con no sé habilidades para ver qué triste bueno se iré buscando a ver si la encuentro bueno literal creo que ya me terminé toda la casa o sea ya le di la vuelta estoy en la teoría de que mi mamá probablemente vendió el paquete lo tiró a la basura se lo regaló a alguien que iba pasando por la calle o no sé lo metió en algún sartén pensando que era algún tipo de comida o sopa no sé es de verdad estoy en la gran duda de qué demonios pasó con el paquete es como puede ser que haya buscado en toda la casa y no esté y es literal ya entre a cada cuarto de esta casa y no está qué demonios cómo haces eso mamá cómo logras hacer eso gracias señor muy amable hay madrecita santa chale bueno llevamos prácticamente yo digo que más de unos 30 30 aproximadamente minutos buscando y no podemos encontrarlo si o no padre mía es que a mi viaja le dicen la barredora la barredora pasa recogiendo todo pero al último quien sabe dónde dejan las cosas y ya te ríos un paquete grande o sea pueden creerlo o sea mi mamá así como ve que está algo lo agarra y lo guarda sin darse cuenta dónde lo dejó no se lo olvida más bien porque como hace muchas cosas mi mamá hace mucho trabajo muchas tareas no sé tiene mucho trabajo entonces se lo olvida y aún no sale ya estamos entre los dos media hora aquí no una hora es poco comparado a lo que yo buscando no sale el último paquete y eso que de cuando yo llegué apenas tenía una hora de que el paquete había llegado a la casa qué hice qué hice mal para merecer esto de verdad qué hice no entiendo me quedé dormido en la sala un rato mis papás ya están buscando junto conmigo acaban de levantarme pues y no no encontramos el paquete no sé dónde queda ese paquete pero no lo encontramos les seguiré informando si cambia algo no lo más increíble es que al final de todo esto el paquete no había llegado mi papá sólo se confundió en las horas de que llegó el paquete y pensó que había sido el último paquete pero en realidad no fue el tercer paquete wish es una página que realmente no conozco su procedencia pero la mayoría de productos vienen directamente desde china entonces quiero creer que es una página china no qué tiene de bueno cuál es la ventaja de wish contra mercado libre bueno la única ventaja por la que yo como tantas personas hemos utilizado wish es por el precio wish es realmente muy barato pero qué es la contraproducencia más grande de wish la primera creo yo que es el tiempo es la más importante no el tiempo que dura en llegarte un producto de wish en mi caso fue de tres meses hace tres meses yo hice un pedido de wish que fue esta lámpara para cámaras o para lo que quieras no que me gustó mucho pero fue horrible haber esperado tres meses para que te llegara un producto pero este producto en lo que en méxico probablemente me costaba alrededor de unos 55 dólares en wish lo encontré a 37 dólares y mejor aún esto fue mi primer compra en wish cuando lo compré leí que decía que me iba a llegar en un mes después cuando lo había pedido entonces cuando pasó un mes y algunos días decidí hablar con el personal de wish para que ellos me resolvieran esto a lo cual la gente de wish de la nada me dijo listo ya te reembolsamos una parte del dinero lo que gastaste a los de wish no nos gusta que te lleguen los envíos tarde entonces ellos me devolvieron de 37 dólares ellos me dieron 23 dólares eso significa que me dieron más de la mitad más de la mitad por un producto que si llegó al cabo de un mes y medio después o sea para dar los tres meses me llegó por fin el producto de wish me llegó en buen estado llegó muy bien probé la lámpara y me gustó bastante eso fue algo cool de wish otra cosa que puede tener mal wish en lo que les explico lo de wish déjenme probar esto son unos sujetadores de camisa se supone que funcionan eso los pedí por mercado libre no se supone que funciona de una manera que hace que ya no te desfajes cuando traes camisa de hecho por eso me puse la camisa no crean que es sólo coincidencia me puse la camisa para poder usar esto y que ustedes vieran si funciona o no uy me tendré no me voy a desnudar si me tengo que me tengo que desnudar me tengo que desnudar está bien ustedes no alcanzan a ver hacia abajo bueno entonces el problema de wish fue eso que dura mucho tiempo en llegar no lo padre fue que los encargados de wish decidieron devolverme la mitad de mi dinero entonces eso me hizo muy feliz pero yo pensé que ya no iba a llegar el producto después de eso ojalá no entrar a mi mamá o papá o alguien y viera que me estoy desnudando enfrente de la cámara qué bueno que no alcanzan a ver si no sería si no no me monetizaría en el vídeo entonces otra de las cosas que yo he escuchado de wish aparte del tiempo es que a veces los productos son de muy mala calidad y que en otras ocasiones no es lo que te enseñaron te enseñan una foto de un producto que está en muy buen estado y cuando te llega a ti no tiene absolutamente nada que ver el producto que pediste con lo que te llegó así es también he escuchado de mucha gente que pide ropa por internet y que su problema más grande o su problema mayor es que llegan unas tallas súper pequeñas y aunque tú hayas intentado este leer las tallas que te decía ahí te decía las medidas de cada cosa igual no te quedan de alguna manera no sé por qué y bueno eso sería un problema muy grande también ahora vayamos con mi fiel hermosísimo mercado libre yo tengo aproximadamente creo unos ocho o nueve años tal vez diez no estoy seguro y comprando cosas por mercado libre desde que yo estaba en secundaria fue la primera compra que hice en mercado libre claro que en ese tiempo no confía mucho de la aplicación o de la página entonces decidí no usar mi nombre real pero oh dios me ha servido mucho no tener mi nombre real mercado libre pero ustedes no lo hagan nada más yo hablemos de todos los puntos a favor del mercado libre mercado libre comparado a cualquier tienda que puedas encontrar el mismo producto mercado libre es oigan que no sé cómo usar esto mercado libre es muchísimo más barato que donde cualquier lugar que lo puedas encontrar en tu ciudad estamos hablando al menos de méxico es muchísimo más barato es más económico y en mi caso todos los productos que he pedido siempre han llegado de calidad nunca me ha salido con que un producto no es bueno no funciona o algo así y sólo una vez tuve un problema con una con un monitor y lo devolví y todo excelente me devolveron el dinero todo bien no tuve ningún problema entonces yo tengo mucha fe de esta compañía de mercado libre a mí ha parecido excelente diría yo no sé cómo ponerme esto traigo esto en la pierna o sea parezco una prostituta saben pero de calidad eso sí yo soy súper fan de mercado libre y mercado libre siempre me ha tratado muy bien y he tenido muy buenas promociones y cosas increíbles en mercado libre problemas hace mucho sé que estafaron a la gente pero ya no se ve eso desde que iniciaron cosas como gente de páginas verificadas mercado libre premium platino bla bla todo eso ya no se ve ya rarísimo según yo hasta donde yo sé que pase algo de eso wow vean esto con pila me encanta con batería vamos a probarlo boom holy shit ahí está máxima le podemos bajar a esta mínima y le podemos subir no buenísima buenísima lámpara yo diría que es muchísimo mejor de lo que esperaba de muy buena calidad y a un muy buen precio el único problema fue ese no haber durado tanto tiempo en llegar y que llegara sin cargador sin batería sin sin eliminador no nada eso entonces yo tuve que comprar uno aquí y por mercado libre es lo bueno que a veces encuentras cosas que ni te imaginas encontrar no y mientras tanto si aún sigo yo batallando con esta cosa de mi pierna creo que no vamos a poder ver cómo se ve esta belleza hoy no vuelvo en un segundo ya me los pude poner no es lo más cómodo del mundo igual aún no lo sé usar no estoy acostumbrado pero bueno se ve bien esto se evita de que cuando me agache me desfaje no se ve bien se ve padre se ve más recto esto aún no sé ponerlos bien supone que no se debería crear esta línea aquí de que se están jalando pero en fin soy buenísimo para abrir paquetes que es esto esto debería ser el micro huele raro huele a un plástico no muy bueno este micrófono por ejemplo si quiero aclarar que no es un micrófono de calidad solamente es un micrófono muy económico que costó aproximadamente 5 dólares no los 10 dólares podría decirse entonces por eso pues quería probarlo para irme dando una idea de cómo están estos micrófonos de la famosa solapa que ni sé usarlos veamos a ver qué tanta calidad es y espero que se escuché en el teléfono quiero creer no alcanzó ni a ver bien desde aquí supone que iría algo aquí no no detecta no tristemente no lo detecta no sé a qué se deberá ok haré una prueba más al rato en la computadora para que lo puedan escuchar pues tan espero que estén disfrutando de esta bella tarde sólo estoy haciendo aquí una pequeña muestra para ver cómo se escucha el micrófono pero el momento lo tengo apuntando directamente hacia mi boca solamente para saber qué tan bien se escucha el audio y todo eso para probarlo y bueno espero que les haya gustado fin hasta aquí para ti pedí un adaptador de displayport a vga para poder conectar los dos monitores a la vez en la computadora todo esto que pueden ver aquí la computadora y todo lo demás que ven aquí yo lo pedí por mercado libre y de verdad me ha ido de maravilla con ellos así que vamos a ver veamos si nos funciona el segundo monitor espero yo que sí o qué pensé que lo había perdido pero bueno aquí lo tenemos este es el adaptador increíble no sé si yo lo pedí mal o me enviaron un adaptador que no era quiero creer que ellos se equivocaron pero bueno solo es devolverlo y que ellos me envíen el correcto el envío es gratis para mí a mí no me cuesta nada miren justamente recién hablando de esto es lo que me encanta de mercado libre como pueden ver aquí en pantalla me dicen buenas noches perdón por el error por favor vuelve a comprarlo y te mandamos el corrector así para eso te volveremos el pago como pueden ver me devolvieron el pago de este cable y ni siquiera tuve que devolverlo o sea fueron tan amables y bueno es algo que me encanta de mercado libre esa confianza me fascina como les dije son mis puntos de vista al final del día no lo estoy obligando a que compren mercado libre o no o a que no compren en wish en fin ya escucharon cómo suena el micrófono del que compré la verdad demasiado ruido pero está bien estoy de acuerdo por el precio que pagué pues no es no no debo esperar nada mejor es muy extraño me sentí muy raro en el momento que me llegó una cosa equivocada y un producto que no me gustó pero pues va de acuerdo al precio este no puedo decir nada pero en fin lo demás de maravilla los ajustadores muy bien la batería de la lámpara parece que está muy bien y bueno en este momento me están escuchando desde un micrófono blue yeti si escuchan que es bastante diferente la calidad de audio ya sabrán por qué bueno esto es todo espero que les haya gustado el review cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima chao y y y y y y